Esa música no me gusta, yo me voy. Sí, miro, espera, sí, miro. ¿Qué está bien? ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ando buscando, Chary! ¿A quién? ¡Ando buscando el hijo de Michelin! El hijo de Michelle, el más chiquito. ¿Tú nos saluda a la gente? Hola, Chary, ¿cómo estás? Yo voy, y ustedes bien. Estoy muy bien también. Ajá, ando buscando... ¿Y quién es el hijo de Michelito? ¡Michelito! Mi hijo de Michelin, Michelito. ¡Muchas, Chary! ¿Pero, Chary, quién es él? ¡Michelito! Nadie, no te pregunto. ¿Pero quién es? ¿Cómo que nadie? Bueno, de pantaligo, ya, pantaligo. ¡Ah, sí, ya! Chary, mira, aquí te traje, ven, para decirte, mira, para... Agárrate de ahí. Ese es el bill del dinero que le deben, de los Chelitos. ¡Espérense! De los billuyos, que Toña no me pagó ese dinero. ¿Qué es esto? Mira, el servicio de carros, ese es el bill. De la boda, tú fuiste el chofer. El chofer. Pero tú me dijiste que iba a cobrarme barato. ¡Mira esto, que es que es el dinero! Pero tú vas a ropa y... Está muy caro. Como dice el refrán, lo barato sale caro. Pero lo barato sale caro. Y porque la verdad que te digo una cosa, ¿qué es esto? Yo no sé, Chary. Hay que darme esos billullos, esos Chelitos. Yo tengo que sacar a mí de la universidad, ¿sí? ¿No te pago esto? Ay, Dios mío. No puedo buscar a la universidad, te pago esto. Es una cosa terrible. ¿Qué dinero es esto, señores? Oye, Dios mío. Pero ¿y cómo vas a hacer? ¿Vas a darle la tarjeta o...? Pero mirale la cara a Chary, no aquí, acá. Es que me estoy llevando a lo que dijo Felipe, que hay que mirar cosas así para que el corazón le lata bien. Sí, pero tú estás muy viejito y te puede dar un ataque al corazón aquí encima de nosotras, imagínate. Chary. Sí. Cuando ves a mujeres así, me dan ganas de depilarme. Chary. Me voy a depilar. Dime una cosa, ¿qué quieres saber? Aquí mismo me voy a depilar. ¿Quién es ella? ¿Quieres saber quién es esa muchacha? Me voy a depilar. Se llama Mari Pili. Ay, a depilar. Me depilé. Oye, tú sabes que yo trabajo con ti. Ay, Dios mío. Ay, no puedo mucho, ¿dónde? ¿Qué es eso? Ay, qué grande tú eso. Mamá, espérate. Ya, mi vida, cualquier cosita cuenta conmigo. Bueno. Chary. Felipe, ayúdame. Sí, Pantaleo. Cualquier dinerito, cualquier dinerito que necesite, yo te lo... No puedo. Producción, que pague esto. Pantaleo, vale. Felipe. Por favor. Nadie se mueve. Muy corto.